Bueno, buenas queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plague in Evolve Estáis apoyando muchísimo estos vídeos chicos y os lo agradezco muchísimo y por eso continuamos con esta pedazo de serie Hoy, la plaga sombría, última plaga del juego, pero diréis, ¿y aquí se termina el juego? No, hay más sorpresas que esconde este juego que veremos si apoyáis muchísimo este vídeo Así que dicho esto, vámonos con la plaga sombría, la plaga de los vampiros que hace que la gente tenga mucha sed de sangre ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que podemos ponerle, qué genes podemos ponerle que por lo que veo ninguno Ningún gen podemos ponerle, aquí tampoco, aquí sí, vale, pues para que se propague, yo que sé, por mar, que siempre cuesta bastante No sé, vamos a poner que se propague por mar, ¿vale? La enfermedad Y aquí que tenemos, dale a tu epidemia de ventaja en los climas áridos, en los climas húmedos, en urbanos o en entornos rurales Vamos a darle en los climas áridos, venga, vamos a empezar por desiertos, vamos a empezar por África, ¿vale? A ver, insertar gen, tampoco puedo hacer nada, pues nada Vamos a darle a continuar, vamos a jugar en normal, no he visto nada, no he visto nada Hombre, lógicamente ya sabemos cómo se va a llamar esta enfermedad, ¿no? Creo que ya me conocéis, ¿no? Ya me conocéis Nosferatu, Nosferatu, el gran vampiro, Nosferrata 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 va a ser el nombre de esta enfermedad Nosferrata, que es como decir dragster, ¿vale? Vale, le vamos a dar a jugar Y vamos a comenzar ¿Por qué no está en español esto? ¿Se puede saber por qué no está en español? A ver, ¿por qué esto no está en español? Si está todo en español, ¿no? Población, está todo en español Bueno, una nueva plaga básicamente ha emergido Vamos a empezar en Centro África ¿Vale? A ver, ok, Centro África Perfecto, bueno, pues aquí estamos Estamos en Centro África Y ahora vamos a ver esto porque no tengo ni idea de lo que es ¿Vale? Transmisión No hay, no existe transmisión Vale, genial, no existe Se transmitirá Supongo que tendrá que ir chupando sangre a la gente para transmitirse El vampiro aparece El vampiro aparece La plaga sombría para subyugar a la humanidad Las víctimas desarrollan fuertes contusiones Y aquí tenemos El vampiro se alimenta con la sangre de sus víctimas Incluso si siguen vivas A veces hasta... Vale, supongo que, vale, vale, perfecto Lo tengo claro Vale El vampiro gana la capacidad de mutar temporalmente en una fuerte En una fuerte Y alada criatura Vale, creo que está un poquito mal traducido esto De tipo murciélago Permite viajar a países cercanos Vale, esto supongo que se lo tendremos que dar Seguro, 100% El vampiro puede crear una guarida para descansar y curarse Esta es generar ADN La población infectada Vale, supongo que esto habrá que darle El vampiro gana la capacidad de entrar en furia sangrienta Atacará las instalaciones Investigaciones militares Vale, vale O sea que van a intentar luchar contra nosotros Como pasó con los zombies O con los simios Vale, perfecto Vale, muy bien Muy bien Muy bien Vamos a pensar las cosas con claridad Tenemos puntos de ADN Tenemos 23 puntos de ADN Esto cuesta 0 puntos Aparece la plaga sombría, vale Ah, los infectados padecen insomnio Aumenta el contagio Los quistes se desarrollan y se llenan de pus oscuro Aumenta el contagio Que asco, ¿no? Que asquito Crea un nuevo vampiro Produciendo temporalmente mutágenos tóxicos Vale, crea un vampiro Crea un vampiro Transmisión Ah, vale, vale Ya lo he pillado Activando esto Se activa todo lo demás Vale, se activa todo lo demás Se activa la transmisión Y se activa todo, vale Como estamos en países Le tendría que dar aquí Son 13 puntos Pero antes de nada Vamos a ver Y emitir una enorme nube de plaga sombría Cientos de humanos son infectados cada día Le podría dar esto Pero primero vamos a sumar Un poquito de transmisión Vale Y nos quedan dos puntos de ADN nada más Que no podemos darle a nada ¿No? No podemos darle a nada de momento Vale Y luego supongo que tendría que crear un vampiro ¿No? Porque esto si no que hace A ver, vamos a darle rápido Vale, ya podemos volar ¿Ves? Podemos volar El vampiro libera una cepa única de la plaga sombría ¿Vale? Y esto si le doy aquí ¿Puedo volar? Aquí Amigo Que puedo volar Puedo volar Vale Este es el vampiro entonces ¿No? Este es el vampiro Está aquí el vampiro ¿Vale? Y ha infectado ya aparte ¿Vale? O sea que puedo seguir volando Un punto de ADN No cuesta nada O sea, puedo ir infectando diferentes países ¿No? Por lo que veo Aquí hay infectados Sí, ya hay infectados Y aquí también Oh, infecta súper rápido Pero hay muertos Hay muertos también Bueno, vamos a volar Vamos a volar a todos lados Vamos a ir volando por todos lados ¿Sabes? Vamos a volar Y vamos a ir infectando Venga, aquí hay infectados ya Sí, nada más posar se infecta ¿Vale? Esto es bueno A ver, vamos a ver Nada más posar se infecta Y deberíamos crear otro vampiro ¿No? Supongo que tendríamos que crear otro vampiro Aquí podemos volar más Vamos a hacer esto Que esto es para que se cure Creamos Creamos como Una guarida secreta Paranosferatu A ver Vamos a crearla aquí Por ejemplo ¿Vale? Aquí el vampiro Y nada Nos vamos volando ¿No? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho No sé si me he ido a otro país O me he ido al mismo Vale, aquí el vampiro Puede curarse ¿Vale? Y las guaridas El vampiro puede crear una Estas generan ADN Vale, las guaridas generan ADN Como las colonias de los simios O sea que estoy por sentado Que habrá que crear muchas guaridas Y cuestan 5 puntos cada guarida ¿No? Vale Vale, vamos a explotar esto No puedo hacer nada todavía A ver, explotamos esto Vamos a calmarnos Vamos a dar esto más despacio Porque me estoy liando ¿Aquí hay infectados ya también? No Pero por aquí tampoco Por aquí tampoco Por aquí tampoco O sea que tengo que volar por todos lados Para ir creando infectados Vale, lo estoy pillando Lo estoy pillando De aquí me voy aquí Por ejemplo Vale, le vamos a dar De aquí volamos aquí Un poquito más rápido Vale Aquí hemos infectado Ahora De aquí nos vamos Aquí Que no hay infectados ¿No? Sí, aquí hay infectados Así que menuda tontería Acabo de hacer Pues de aquí nos vamos aquí Vale Y seguimos infectando Vale De aquí nos vamos De aquí nos vamos A Egipto A Libia No hay nadie Vale Vale Infectamos Infectamos también Egipto Vale Y también infectamos Aquí hay ya infectados ¿No? En Libia también hay Infectados Infectados Creo que todo está infectado ¿No? Vamos a volar Eh, yo que sé Eh, por aquí Nos vamos a ir ¿Vale? A ver, a ver Tengo 22 puntos de ADN ¿Qué hago? Que cree más contagios Supongo que tendré que darle Ahora en climas húmedos ¿Cuánto cuesta el contagio En climas húmedos? 14 puntos Y lo de crear un vampiro ¿Esto cuánto cuesta? 12 puntos Vale Le vamos a dar a esto Y luego en transmisión Le vamos a dar a esto Cuando tengamos 10 puntos De ADN Cuando tengamos 10 puntos de ADN ¿Vale? Nos vamos a ir a China En China hay mucha población Así que contagiará Un montonazo Supongo Vale Lo que pasa es que China Es urbanos Pero lo bueno es que Le he dado a urbanos Eh, le he dado una ventaja En el ADN Para que infecte a urbanos Vale Seguimos volando por aquí Vale Hay que crear otra de estas La podemos crear aquí Por ejemplo ¿Vale? Que nos vaya dando ADN Enfermedad desconocida Se detecta en Centro África Nos acaban de 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 Estar investigando la cura No Espero que no Vale Vamos a darle a países húmedos ¿Vale? Esto es urbano Pero ya le he dado ventaja Sigue siendo árido Ya tiene ventaja en áridas Así que le vamos a dar a países húmedos Y me voy a ir Hacia Rusia ¿Aquí están contagiados? Sí Vale Nos vamos a Rusia Perfecto De Rusia De Rusia nos vamos A Por aquí Vale Estamos contagiando Muy bien Vale De momento estamos bien ¿No? O sea Yo veo que estamos contagiando Bastante, bastante bien Vale No la entiendo muy bien Esta enfermedad Vale Supongo que tendré que Jugar varias partidas Supongo que no Vamos a ganar En la primera De aquí Nos vamos a ir Aquí Vale Acaban de crear Un laboratorio Están haciendo la cura ya Están haciendo ya la cura O sea Que tengo que darle la habilidad Al vampiro de luchar Que no puedo Porque cuesta 13 puntos Vale Entonces Vamos a hacer una cosa Le mandamos aquí Le damos la habilidad De luchar Y decimos al vampiro Que coja Y que luche Contra esto Vale Lo hemos destruido Muy bien Oye Ni tan mal Ni tan mal Vamos a ver Esto lo explotamos Vamos a seguir Que el vampiro Vuele hasta aquí Vale Tiene un rango Tiene un rango Para volar Y eso Como que me preocupa Un poco Porque si el rango Para volar A ver Hasta donde llega ahora Vale Vamos a tener que ir Pasando por aquí Así que le vamos a tener Que ir dando La habilidad de frío Vale Que pase aquí También De aquí nos iremos A Canadá Vale De aquí podemos ir A Canadá Perfecto Podemos contagiar Canadá Ostras Pero aquí hay más La rata ha mutado En el salario De síntomas Pústulas oscuras ¿Qué es esto? También desarrolla cosas A ver Síntomas Pústulas oscuras Involucional Ah Nos reembolsa Nos reembolsa Vale Si nos reembolsa Está bien Y esto está activo Vale Hay que aumentar La transmisión Chicos Hay que aumentar La transmisión En países urbanos Para que China Mute ¿Esto qué es? Un cambio genético Aumenta la mutación La efectividad normal Entre especies Lo que reduce Reduce investigaciones Vale Esto habría que dárselo también Esto también Que infecte más Y es que ya me quedo sin puntos Transmisión Vamos a darle un poquito De transmisión A esto que es Ambientes húmedos Vamos a darle Ambientes húmedos Esto es para Zonas áridas Y necesito urbanos Urbanos ¿Esto qué hace? A ver Le voy a dar a esto Para urbanos Ya le he dado esto también Y a ver si aumenta Con lo que le he dado El contagio ¿Vale? Vale Voy a tener que volver volando Tío Voy a tener que volver volando No puedo volar por aquí Tío No, yo tengo que seguir Contagiando Pues nada Seguimos contagiando Pero es que La cura va por un 30% O sea La cura va por un 30% ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo No de abasto Para matar todo esto Tengo que volver Tendría que volver A ver Esto hay que mirarlo bien Tío Esto hay que mirarlo bien Esto ha mutado también Cuando viaja El vampiro puede viajar Instantáneamente A cualquier guarida del mundo Sin importar la distancia Me cago en todo Lo que se menea Con esto Con el teletransporte Podría haber venido Aquí Y de aquí Haber matado esto Y evitar que la cura Se vaya haciendo Vale Ahora ya me han puesto Otro laboratorio Nada chicos Esto está Esto está En la mierda Más profunda Esto está en la mierda Más profunda Hay que investigar esto bien El contagio Tiene que subir muchísimo 92% de cura Claro Me han puesto laboratorios Por todos lados Nada La cura al 100% Nada Hemos muerto Ya está Hemos muerto Vale Hemos muerto Ostras Esto es complicadísimo Esto es muy complicado Porque el vampiro mata El vampiro mata Entonces nos detectan Super rápido Y como veis El contagio Tío El contagio Nos ha contagiado Prácticamente nada Le debería haber dado Esto a lo mejor Para que contagie Más rápido Nada En principio Nada Y me acaban de matar Al vampiro Creo Creo que han matado A mi vampiro Derrota Vale Perfecto No tengo ni idea Me acaban de violar la mente Y estoy embarazado Vale chicos Aquí continuamos Como veis Llevo Iba a decir varias horas Pero llevo varios días Varios días Para intentar Conseguir Pasarme Esta maldita Plaga sombría Que se las trae Que se las trae Vale Porque los vampiritos Se lo traen Pero bien traído Vale No solo Tenemos que contagiar A la gente Tenemos que crear Más vampiros Para así Enseñarlos también A pelear Y poder Tanto destruir Los centros de cura Como una vez Avanzado El contagio Nos van a aparecer Los templarios Que por decirlo así Van a ser nuestros enemigos Cazadores de vampiros Vamos a llamarlos Vale Los cuales erradican A los vampiros Erradican A todos los vampiros Que tenemos Y erradican A los infectados Vale Entonces Por un lado Tenemos que destruir Las curas Y por otro lado Tenemos que destruir Las torres templarias Las sedes De los templarios Es muy Muy complicado Vale Así que Voy a empezar Por África Voy a empezar por África Y de hecho voy a empezar Por África Central Y voy a hacer un recorrido Vale En sentido Hacia la derecha Vale Veis recorriendo el mundo Por la derecha Con un vampiro Contagiando Todos los países posibles El mayor número De países posibles Mientras que Luego Más adelante Tendremos que ir creando Otro vampiro Pero todo esto Lo iréis viendo Vale Vamos a empezar Aquí En el centro Vale Aquí Es un buen lugar Está bastante centrado En África Vale Pum Perfecto Aquí va a surgir Nuestro primer vampiro Aquí nace Nuestro vampiro Nosferrata Nace aquí Entonces Antes de nada Lo primero Que vamos a darle Activar Lo primero Esto que tenemos aquí Vale Que nos va a activar Los síntomas Que a su vez Estos síntomas Nos van a aumentar Muchísimo Muchísimo El contagio Vaya Justo ahora Me escriben por el móvil Nos va a aumentar muchísimo El contagio Entonces Pero antes de nada Con esta habilidad Aquí es para crear Otros vampiros De momento Solo tenemos Uno en el mundo Que va a ser El que va a ir Contagiando Por otro lado Necesitamos Que el vampiro Se adapte Al mundo moderno Y es capaz De alimentarse De forma sigilosa Sin que nadie Note su presente Es decir Tú ves a un tío Con la cara blanca Y unos colmillos Como los de una rata Ponzoñosa Pero tú no te enteras Tú dices Pues este tío Algo le pasa en la cara Pero no sé El que muy bien Vale Pues es un vampiro Vale Pues le vamos a dar a esto También le vamos a dar A esto Que es regalo sanguíneo Vale El vampiro Visita cientos de humanos Cada noche Y le extrae la sangre Esto tendremos que Aumentarlo Bastante Por otro lado Por supuesto Necesitamos Urgente La Teriantropía El vampiro gana La capacidad de mutar Temporalmente Bueno Que se convierte en murciélago Y puede ir De país en país Pum 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 Y mordiendo Los cuellos de la gente Muy bien Y por otro lado Súper importante También La guarida La guarida Que nos va a dar puntos De ADN Y que a su vez Nos permite Curar a nuestro vampiro Vale Mientras un vampiro Repose en donde está La guarida Se irá curando Y diréis Pero para que se va a curar El vampiro Porque le van a atacar Luego le van a atacar los templarios Y necesitaremos curarnos Etcétera Etcétera Entonces También tenemos que ponerle esto Vale De momento Tal y como vamos Está bien Aunque yo empezaría ya a meterle Un síntoma más Como tenemos puntos Vale Le metemos este síntoma También vale Y iremos luego Incrementando los síntomas Que como veis Aumenta el contagio Es bastante importante Aumentar el contagio Dicho esto Voy a jugar Con calma Y despacito Vale Despacito De momento este vampiro Lo que vamos a hacer Ya estamos en África Vale Le vamos a traer hasta aquí Hasta Egipto Le vamos a ir moviendo Vamos a ir moviendo Nuestro vampiro Básicamente No, no Se me ha olvidado Se me ha olvidado Hacer una cosa Vale No pasa nada No pasa nada Tenía que haber puesto La esta Aquí solo puedo ponerla Vale Está muy lejos Tío Lo voy a tener que mover otra vez Vale Lo tengo que mover aquí Porque aquí es donde tengo que poner La maldita esta Vale Y ahora no puedo ponerla Porque no tengo los puntos De ADN necesarios Sí, sí Pero es igual Aquí Vale Aquí Centradita Va a ir la guarida Venga Vamos a llevarnos a nuestro vampirito Ya de aquí De aquí le vamos a llevar Hasta aquí Y vamos a ir Contagiando lo que sería Todo el mundo Vale Todo el mundo ¿Ves? El vampiro cae aquí Contagia Y nos piramos En cuanto contagie Nos piramos Pues por aquí Vale Contagia Y nos movemos de nuevo Vale Nos vamos moviendo Y mientras Vamos aumentando también El contagio Por ejemplo Esto nos aumenta el contagio Y este de aquí Necesitamos 7 puntos En cuanto tengamos 7 puntos Por un lado Y 7 por otro Pues le vamos a aumentar Estas dos habilidades Vale Y mientras Nos le vamos llevando Pues ahora Nos le vamos a llevar A la india Vale Ya tenemos 7 puntos Pues venga Le vamos a aumentar Un poquito el contagio Pues le vamos a aumentar Esto de aquí ¿No? Esto de aquí Eran 7 Ah no son 8 Vaya Por vacilar Vale Pues este de aquí Este de aquí son 7 ¿No? Transmisión Ah Le tenía que meter Esto de transmisión ¿Vale? Muy importante Dos puntos de ADN Nada más Que nos lo van a dar Prácticamente ya Quieto 3 puntos Aumentamos esto Y luego aumentaremos esto ¿Vale? Eso también da contagio ¿Vale? Le reduce la velocidad De futuras investigaciones Importantísimo ¿Vale? Y esto nos permite Ya acceder a estos tipos De contagio Que los perros Nos van a venir de lujo Para las zonas urbanas Como son China Etcétera Etcétera Vale Entonces vamos moviéndonos Seguimos moviéndonos ¿Vale? Por aquí Venga Nosotros a nuestro ritmo Con calma ¿Vale? Con calma De aquí el vampiro Le vamos a mover Pum pum Venga Hacemos esto Y de aquí Movemos al vampiro Aquí ¿Vale? Y de aquí Iremos a aquí A Australia Vamos Pum pum Venga De aquí Le movemos a Australia Y Pillamos cositas ¿Vale? Aquí en Australia Va a ser nuestra siguiente guarida De hecho La vamos a poner ya Para que nos dé puntitos de ADN Y vamos a seguir moviendo A nuestro vampiro Por aquí Y le seguimos moviendo Sin miedo ¿Vale? Sin miedo Venga Vamos a moverle Ya tenemos 13 puntitos ¿Le podemos dar algo más? Pues sí Vamos a mover por aquí Muy bien Todo que se vaya contagiando Perfecto Perfecto Se contagia aquí Y ahora nos vamos a Japón Para que también esté Japón contagiado Y de Japón Pues nos vamos a mover otro poquito Pin pin Y nos vamos a mover de aquí Aquí ¿Vale? Aquí Perfecto Nos vamos a ir a China China que tiene una gran población urbana Que luego le vamos a meter el contagio en urbanos Y aquí en China Por aquí centradito También vamos a poner otra Vamos, vamos Perfecto Stop Quieto Tenemos puntos de ADN más suficientes Vamos a darle aquí Y vamos a meterle más síntomas por aquí Perfecto Y le vamos a meter esto No puedo porque son 8 puntos Me cago en la leche Me cago en lo que se venía Y tenemos 6 puntos ¿Vale? No pasa nada En cuanto tengamos 8 Que será en breve A este me le llevo Aquí Ahora por ejemplo Esto ya está contagiado Por aquí ya ha pasado Nos vamos a ir Nos vamos a ir moviendo Hacia Europa ¿Vale? Y luego Por aquí Por esta zona de aquí Nos meteremos en Europa ¿Vale? Vamos Muy bien Y ahora tenemos los 8 puntos necesarios Para esto Que vaya contagiando Más el vampiro ¿Vale? Que vaya contagiando Mucho más Perfecto Me gusta como está quedando Le vamos a tener que dar a esto 8 y 9 puntos Vale Pues a eso le vamos a tener que dar Esto lo vamos a tener que aumentar también ¿Vale? Así que nada Nosotros seguimos a nuestro rollo Seguimos contagiando Como quien no quiere la cosa Muy bien Seguimos contagiando Por aquí De aquí Nos pasamos aquí Vamos a pasar de aquí a aquí Rusia Pústulas ¿Qué es esto de pústulas? Síntomas No quiero pústulas ¿Qué pústulas? Pústulas No queremos pústulas ¿Vale? No queremos pústulas Y esto está todo bien ¿No? Vale Perfecto No quiero que cause mortalidad ¿Vale? No quiero que cause mucha mortalidad Al menos no mucha ¿Vale? Movemos el vampiro aquí De aquí Nos vamos a ir aquí Aquí va contagiando Muy bien De aquí Vamos a mover Aquí Aquí ha debido contagiar ¿Vale? Aquí ha contagiado Oye ha pasado aquí No ha contagiado ¿Por qué no has contagiado? Vampiro rata Vampiro inmundo ¿Vale? China China cae China cae Quietos Quietos Muchos puntos Quietos Calma Calma Stop Stop ¿Cuántos? ¿Cuánta población? Vale Está bien la población De infectados Vamos a meter un poquito más De transmisión Le vamos a meter aquí Que son 8 puntos Vamos a meter aquí Perfecto Con transmisión Así vamos dándole Unos síntomas más Síntomas más Perfecto Así va a contagiar más Este necesitamos 10 puntos Pues en cuanto tengamos 10 puntos También le vamos a dar a esto Y vamos a ir Creo que bastante Guay De aquí nos vamos para España Y nos vamos moviendo Y luego en el centro de Europa Haremos Uy Una enfermedad desconocida Cuidado que se viene De aquí nos vamos a mover por Francia Luego nos iremos también Por aquí Contagia Vamos Por aquí Y aquí le vamos a meter otra guarida Perfecto Una guarida por aquí Muy bien Perfecto Y seguimos moviendo nuestro vampiro Por todos lados Muy bien ¿Cómo va la población de infectados? Es el momento de crear otro vampiro Necesitamos otro vampiro ¿Vale? Necesitamos otro vampirito ¿Vale? Con este vampirito Y necesitamos más contagio ¿Vale? Una enfermedad puesta bajo vigilancia Perfecto Muy bien Me lo están poniendo bajo vigilancia No me importa de momento Aunque vamos a Reducir la velocidad Que el vampiro vaya por aquí Perfecto Y antes de nada También necesitamos Esto ¿Vale? 15 puntos Para el teletransporte El portal ¿Vale? El portal Lo necesitamos Importantísimo El portal Muy 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 importante Este portal De aquí Y diréis ¿Por qué es importante El portal? Os preguntaréis Preguntaroslo Pues porque así podremos Teletransportarnos A las guaridas Directamente ¿Vale? Podemos teletransportarnos A nuestras guaridas Directamente Sin ningún tipo De problema ¿Vale? De aquí De aquí Y nos vamos Para lo que sería América ¿Vale? El vampiro va volando Por encima del mar Que le encanta volar un montón Y nos vamos para América ¿Vale? Venga Muy bien Contagiamos por aquí De aquí Nos vamos aquí Nuevo vampiro Nuevo vampiro Nuevo vampiro Genial Nuevo vampiro Entonces lo que voy a hacer Es el portal El portal Perfecto Y luego Tenemos que darle a esto Necesitamos 18 puntos más 18 puntos ¿Por qué quiero hacer el portal? Porque ahora este vampiro Automáticamente le puedo Teletransportar aquí ¿Vale? A la guarida ¿Vale? No No Ah, sí Le voy a dar al play Vaya Oye Ah, que no puedo mover Ah, que me ha aparecido En Wisconsin No, pero puedo teletransportarle A la guarida En teoría No No, no En teoría En teoría En teoría debería poder teletransportarle A ver Lo he puesto, ¿no? A ver esto Vale, esto se lo damos ya Y en teoría debería poder Ya tiene el teletransporte, ¿no? Podría viajar instantáneamente A cualquier guarida del mundo Sí, entonces ¿Por qué no me ha viajado? Tú Has contagiado demasiado aquí Venga Ratón Ah Laboratorios ¿Vale? Empiezan los laboratorios ¿Vale? Vamos a mover a este Oye, de verdad Quiero que tengas aquí ¿Por qué no viene el vampiro este A la guarida, tío? Ah, a esta sí Pero a esta no puedes ¿Por qué? No se sabe Porque es un misterio de la naturaleza Vale, el vampiro está aquí curándose En esta guarida ¿Vale? Espera, espera Importante, importante, importante Importante, importante Vamos a darle esto Vale, y diréis ¿Para qué le has dado esto? ¿Que haga daño? Pues muy sencillo Porque esto hay que destruirlo Vale, hay que destruir los laboratorios Corriendo, corriendo, corriendo Laboratorio en Canadá destruido Vale, perfecto Vamos con calma ahora, ¿vale? Ahora hay que ir con mucha calma Ahora hay que ir con mucha, mucha calma ¿Vale? Este vampiro tendrá que contagiar Toda esta zona Hasta llegar a una guarida Que pongamos aquí ¿Vale? Por un lado Eso por un lado ¿Vale? Entonces, este vampiro ya Le vamos a ir moviendo hasta aquí ¿Vale? Este vampiro de momento Y temporalmente Se va a quedar aquí ¿Vale? Temporalmente se va a quedar aquí Curándose, ¿vale? Este vampiro se va a estar Curando Como quien no quiere la cosa ¿Vale? Vamos a ver Que podemos darle de contagio Debería subirle el daño ¿Vale? Debería subirles el daño ¿Vale? Pero de momento No lo voy a hacer ¿Vale? De momento no lo voy a hacer Ni voy a subir nada de esto De momento ¿Vale? Aumenta el contagio En rurales Zonas rurales Aumenta el contagio Esto estaría bastante bien Dárselo Son 10 puntos Síntomas Síntomas De síntomas No le voy a meter nada más ¿Vale? Esto está causando los esclavos Que necesito O sea, no necesito más síntomas No hay más síntomas Prácticamente no hay mortalidad Por lo que estoy viendo Un poquito de mortalidad Pero Si quitamos esto No hay prácticamente mortalidad Vale Transmisión Quizá debería Aumentarle la transmisión Venga Le voy a dar aquí Esta transmisión También Y Luego tendría que meterle Un montón de puntos A esto Tío Para cuando vengan Los templarios Venga va Le voy a meter A esto Para luchar ¿Vale? Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos a darle despacito ¿Vale? Que ahora tengo que mirar Tranquilamente Donde van a ir poniendo Los laboratorios ¿Vale? Tenemos que ver Donde ponen los laboratorios Porque tenemos que ir Mandando a los vampiros A los laboratorios A destruirlos ¿Vale? Vale Este vampiro Contagia esto Perfecto Y de aquí Tiene que ir aquí ¿Vale? Esclavos ¿Ves? Esclavos de vampiro Declaran la guerra en Finlandia Quiere decir Humanos esclavizados E infectados Con Nosferrata Luchan En una brutal guerra civil En Finlandia Por el control del país En nombre de su amo vampiro ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa con esto? Este le vamos a traer aquí Y este va a ir contagiando Toda esta zona ¿Vale? Toda esta zona Que venga por aquí Contagiando Muy bien Este contagia por aquí A su vez Debería crear otro vampiro ¿No? Tengo preparado Tengo para crear otro vampiro Es el momento Vamos a ir creando Otro vampiro ¿Vale? Perfecto Tú vas a bajar ahora A contagiar toda esta zona De aquí ¡No, no, no, no! Perdón, perdón, perdón Perdón Me he confundido Me he confundido ¿Y qué ha pasado? Ahora no sé Algo ha pasado Vale Vamos a cancelar Ha evolucionado algo esto Involucionar ¿Vale? Lo hemos involucionado No ha habido problemas No ha habido daños No ha habido daños No, no hay daños Ya está Esto no, no, no Ya está Perfecto No ha pasado nada No ha pasado nada Ya está Todo está perfecto Sí, sí Muy bien Todo está perfecto Vale, ya está Hemos quitado lo que había sucedido Qué susto Qué susto Qué susto Vale, perfecto Y aquí me he confundido Me he confundido Y diréis ¿Por qué te has confundido? Porque este vampiro Tenía que haber creado Una base aquí ¿Vale? Entonces no vamos Vale, has contagiado Felicidades, crack Felicidades Pero vas a tener que volver aquí ¿Vale? Porque te tienes que poner Una basecita aquí ¿Vale? Industria templaria Revelan una nueva amenaza Se viene Van a venir Van a empezar los templarios A tocar A tocar lo que serían Los huevetes ¿Vale? Van a empezar a tocar los huevetes De momento este vampiro Que vaya contagiando Quietos Tú Aquí Vale Contagia Perfecto De aquí te vas a ir Eh, todavía no has llegado ¿Verdad? Voy a darle a stop, tío Voy a darle a continuar Vale Quietos, quietos todos Quietos todos A ver, lo primero Lo primero Aquí una base Perfecto Tú Te tienes que ir a contagiar Por aquí ¿Vale? Venga Infecta Infecta, compañero Los templarios Aquí están los templarios, chicos ¿Vale? Aquí están los templarios Estos son los templarios Entonces ahora es el momento De que tenemos que meter aquí Fuerza A tu diplén ¿Vale? Hay que incrementar la fuerza Como sea Pero para ello Hay que contagiar más Estos templarios nos van a destruir ¿Vale? O sea, van a intentar destruir De hecho Lo van a Lo van a Nos van a destruir ¿Vale? Es muy probable que nos destruyan Aquí hay infectados Aquí hay infectados Y aquí hay infectados En Canadá Sí, también hay infectados ¿Vale? Este nos llevamos por aquí Acaba de salir un vampiro Acaba de tener Acabamos de tener un vampiro ¿Vale? Este vampiro de aquí Tiene que irse A esta guarida De esta guarida Tiene que irse Aquí Y petar Esto Urgentemente además ¿Vale? ¿Vale? Este vampiro está contagiando bastante Así que este vampiro Se va a ir aquí ¿Vale? Este va a destruir esta ¿Vale? Tú Este vampiro Va a ayudar Va a ayudar aquí ¿Vale? Perfecto Este vampiro Va a luchar contra esto ¿Vale? 43% Hemos destruido Eso ¿Vale? Aquí ¿Vale? Este vampiro Tiene que ir Aquí Para destruir Esto Joder Tío Que lío Pa, pa, pa Vale Quitamos todo esto Este vampiro ¿Vale? Tiene que destruir esto ¿Vale? Venga Ponte aquí ya Y destruye Perfecto Y ahora Quietos Porque hay que darles Mucha potencia Mucha fuerza ¿Vale? A los vampiros Perfecto ¿Y esto cómo está? 21 puntos de ADN Necesitamos otro vampiro Vamos a ver Este vampiro Tiene que destruir Al dron ¿Dónde va este dron? Vale Aquí Este vampiro Tiene que ir aquí También A por un laboratorio ¿Vale? Vale Vamos a calmarnos Ostras Que hay un laboratorio Aquí tío Hay un laboratorio Aquí Vale Este vampiro Tiene que ir aquí Y de aquí Vale Este vampiro Tiene que ir aquí Y de aquí Tiene que ir Dime que llegas Por Dios Por Dios Por favor Llega a la isla Llega a esta isla Ratón Madre mía Menuda rata De dos patas A ver Este vampiro De aquí Tiene que ir aquí Y destruir al dron ¿Vale? Por favor Este vampiro Tiene que ir aquí Tiene que poder Teletransportarse En la guarida ¿Vale? Se teletransporta En la guarida Y actúa Y matamos al dron Vale Quietos Ahora tú Te vas a ir Aquí Para destruir Primero Vamos Poneros en vuestros sitios Tú vas a destruir esto ¿Vale? Y tú vas a destruir Este Destruidos Vale Perfecto Ahora Quietos 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 Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Stop Nos quedan templarios Templarios Vale Templarios Hay que destruir a los templarios Malditos templarios Y hay que destruir esto también Tío Este vampiro de aquí Este vampiro de aquí Que se vaya aquí A la guarida De la guarida De la guarida Que vaya aquí Vale Stop Y esto lo destruya Vale Voy a tener que atacar ya chicos Voy a tener que atacar Voy a tener que atacar Hay que hacer los potentes 47 puntos de ADN Todavía no podemos hacerlo muy potente Pero yo creo que este vampiro Puede perfectamente cargarse Yo diría que este vampiro Podría cargarse A estos templarios Sin ningún tipo de problema Y este vampiro Podría cargarse A estos templarios Sin ningún tipo de problema Vamos a ver que ocurre No se lo que va a suceder Vale Que cada vampiro Vaya a su lado Vale Vale Este aquí Vale Este aquí Cutánea ¿Qué es esto tío? Síntoma Calificación cutánea No No quiero síntomas Por Dios Qué liada Vale ¿Qué es esto? Involucionar Sí Involucionar No queremos No queremos ¿Cuántos vampiros tengo tío? Tengo tres vampiros ya Vale 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 A ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Cada vampiro está luchando ahí A muerte Y parece que se los están cargando ¿Vale? Se los están cargando Este vampiro tiene que petar esto ¿No? Vale Esto Estos vampiros pueden con los Pueden con estos Yo creo que sí, eh Yo creo que se los cargan, eh Se lo ha cargado Sí 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 Sí, 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 sí Vale Vale, perfecto Esto ha muerto Han muerto Aquí los templarios de aquí han muerto Vale Y estos siguen luchando, ¿vale? Pero van a morir ya también Se piran los templarios Perfecto Han muerto estos templarios también Súper bien Súper bien Porque ahora lo que voy a hacer Es llevarme a este vampiro Aquí A este vampiro Que se cure Aquí Vale Se cura Perfecto Perfecto Y un vampiro Que se esté tocando el bolo Y no esté haciendo nada ¿Por dónde está? Vamos a ver Un vampiro que no esté haciendo nada Y se esté tocando el bolo ¿Vale? Porque en teoría Tengo que tener más vampiros ¿No? Vale Este de aquí Este vampiro de aquí No está haciendo nada Este vampiro que no está haciendo nada De nada ¿Vale? ¿Vale? Quieto Vale, se están todos curando Se están todos los vampiros curando ¿Vale? Está bien Que se curen Es importante que se curen ¿Vale? Este es el vampiro Que se tiene que cargar a este Así que Mira, por ejemplo Este vampiro de aquí Que está medio muerto Ya está en la mierda Más profunda Va a ir de aquí A terminar de contagiar esto ¿Vale? Estos se están curando Así que este vampiro de aquí Que se está curando Se va a ir aquí Perfecto Este vampiro Que ya está curado ¿No? Se va a ir aquí O aquí A Italia A Italia se va a ir Y a pelear A Italia como un champion ¿Vas a pelear? ¡Pelea! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Revienta, revienta Revienta, revienta Revienta Lo mata Mata a esos templarios ¿Eh? Puede con ellos ¡Es mi vampiro! Oye, tú vampiro, tío Sigue Pero descansa aquí Descansa aquí Cúrate un poquito ¿Vale? Este vampiro ya está tope curado ¿Eh? Vale, se va Los voy a destruir Los voy a destruir ¡Los voy a destruir a estos templarios! ¡Pum! ¡Saca la capum! Templarios que se piran Templarios que se piran Este vampiro que venga aquí a contagiar Este vampiro Que se cure en la guarida Perfecto Y mientras tengo a este vampiro curándose en la guarida Genero puntos Para darles mucha más fuerza Eso los voy a hacer Súper tochos, tío Ya están los más potentes Es que son nivel Nivel dios Nivel dios Son ahora mismo Vale La cura se sigue haciendo Así que tampoco nos vengamos arriba ¿Vale? Lo que sí voy a hacer es llevarme a este vampiro de aquí Aquí Y de aquí me lo voy a llevar Aquí para destruir a estos templarios ¿Vale? Venga Reventamos a estos templarios, chicos ¡Vamos, vampirito! ¡Vamos, vampirito! ¡Vampirito mío! ¡Revienta a estos templarios! ¡Revienta! Si no te mando ayuda Tengo más vampiros para ayudarte Este que se venga aquí ¿Vale? Este se va a venir aquí Porque luego aquí quedan los templarios ¿Vale? Aquí quedan otros templarios Mira, ya están huyendo Les estoy reventando Les estoy reventando 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 la vida Reventando la vida Han caído Perfecto Y todos los templarios se piran Así que nada Voy a teletransportar este aquí ¿Vale? Que se cure Voy a mandar a estos vampiros A estos vampiros Bueno, a este Le voy a mandar aquí ¿Vale? No, no, no Me he confundido, tío Vale, este se está curando ¿Vale? Este vampiro se está curando La cura va por el 40% Tenemos que destruir a los templarios ¿Vale? Que están todos en Japón Ahí arrinconados ¿Vale? Entonces, vamos a ver Este que está tocho Este está toflama Le vamos a mandar aquí Con este ¿Vale? Este Le voy a mandar aquí Yo creo que con dos vampiros Nos cargaríamos a los templarios Pero bueno Le voy a mandar aquí Y este voy a hacerle Que siga contaminando Estados Unidos Y antes de nada Vamos a ver Qué países están Poco contaminados Tío Porque no sé A ver Francia Bueno, están todos contaminados En verdad Solo que poquito ¿Vale? Están contaminados Solo que poco ¿Vale? Necesitamos aumentar El contagio ¿Vale? Entonces, a ver Transmisión Yo qué sé Le doy de esto Y le doy esto Le doy esto Le doy agua Por agua No sé, tío No sé Le voy a dar esto Dos puntos Le voy a dar esto Cuesta poco ¿Vale? No sé Ha aumentado supuestamente El contagio Y ahora Estos dos vampiros Se van a enfrentar A los templarios Ah, que no pueden Vale Y este, tú Vente aquí Preparados los dos vampiros Para atacar ¿Preparados, chicos? Atacar Que ataque primero uno ¿Vale? Que ataque primero uno ¿Dónde va este? ¿Dónde va este dron? Vale Tú ataca aquí Tú, ayuda ¿Este dron ¿Dónde va? Espera Que este dron Creo que va aquí, eh Sí, vienes aquí, dron ¡Toma, dron explotado! ¡A la base y vuelve, ratón! Este vampiro Que venga aquí Que venga aquí también Hola Vampiro Tú, vampirito Vampirito Que vengas a esta base Que vengas a esta base Espérate Este vampiro ¿Este no ataca? Nos destrozamos ¡Destrozado! ¡Fuerzas templarias erradicadas! ¡Sí! 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 ¡Nos hemos reventado! ¡Nos hemos reventado! Vampiro Vete a curarte Y ahora Infecta también A Francia Que se está haciendo Muy pesada De infectar La verdad Francia Está siendo muy pesadita Vale Perfecto Esto es que se infecten Voy a dejar este vampiro ahí Chupando sangre a los japoneses Que no veas Que les está costando Les está costando Vamos a ver cómo va el mundo Yo que sé Le voy a meter más Yo que sé Más transmisiones Que no sé Yo que sé ¿Esto para qué es? Transmisión por tierra Bueno No sé tío Más contagio Es que Tengo bastante contagio O sea No sé A ver ¿Qué le pasa al país? Tío ¿Qué falta? Hay sanos Sí Pero están todos Japón Que ya está mi vampiro ahí Dándole caña Estados Unidos Italia Canadá Sí Pero esto Vamos a mandar un murciélago Un vampiro a Italia Yo que sé Tú vete a Italia Anda Que los italianos están súper pesados Contagio ahí en Italia Francia ¿Qué es? Urbano Venga No sé Voy a meterle Más urbano Tío Algo ha evolucionado Algo ha evolucionado Algo ha evolucionado Por algún sitio ¿Qué ha evolucionado? No me he enterado Es el sacrificio de sangre Muta el síntoma Sacrificio de sangre 1 Sacrificio de sangre 1 Síntoma Sacrificio de sangre 1 Ah, este Los infectados se lesionan Para ofrecer sangre al vampiro No, no No hace falta, hombre No No se puede involucionar Ah, que no puedo involucionarlo esto Bueno, yo que sé, tío No sé qué hacer Eh, Francia, tío Eh, yo que sé ¿Le voy a aumentar el contagio a urbanos? Transmisión Urbano 2 Yo que sé Venga, yo que sé, tío Eh, que falta, tío A ver, este vampiro Ese, vente aquí Falta esto, tío Que aquí hay muy poquita gente infectada, tío No llego Vale Se están infectando, ¿no? O sea, yo creo que Estamos controlando el mundo ahora mismo En principio, ¿no? Vale Este le movemos aquí Vale Ah, que esto estaba sin contagiar, tío Vamos a ver qué más está sin contagiar De verdad Eh Canadá sigue todavía Canadá por el frío No sé Es que no hay contagio en frío, ¿sabes? Es que Canadá, por favor Contágiate Vigilantes en Francia Luchan contra el vampiro Francesos O sea, reír Toma el posa con los francesos Espera, me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar un poco A ver, deben estar todos contagiados, tío Eh, ¿qué pasa? A ver, voy a traerme a este vampiro Que ha contagiado esto Voy a traer aquí Y le voy a llevar Aquí Esto creo que no estaba contagiado tampoco, eh Las islas Hay que tener cuidado Son muy ratonas Vale, que contagie por ahí Oye Tengo el mundo entero contagiado ¿Qué está pasando? ¿Qué me van a hacer la cura? Si es que está todo contagiado Está todo contagiado Está todo contagiado A ver, Estados Unidos Es urbano Estados Unidos, tío Nada, ya, Estados Unidos Se está cayendo ya Canadá le está costando Canadá le está costando Países ricos No sé, tío Es que no sé No sé que le doy a países ricos Esto es para países pobres Especialmente transmisión por aire Por avión No sé, no sé qué darle, la verdad Síntomas Los síntomas da contagio Incrementa el contagio Llagas Qué sé Le voy a dar esto de llagas, tío Incrementa el contagio también Que desciende los glóbulos rojos No da mucha mortalidad Y da contagio No sé Vamos a ver Si se contagia ya el mundo entero Por favor Oye, contagiaros ya, eh Por favor, os lo pido, eh Lo que sé Ya no sé ni por dónde pasa ahora mismo Vampiros, tío A ver ¿Qué falta por contagiar? Vale Canadá Japón Francia Y Caribe Murciélagos Para Japón Vamos a mandarlos a Japón Venga Qué pesados Japón De verdad, eh Japón Qué guerra estás dando, hijo Qué guerrita Japón Venga Uno para Japón Venga Uno para Japón Otro para Canadá Y otro para Francia Tú, vete para Francia Que son pesados los de Francia Y tú, vete para Canadá Por favor Y ya está Tengo las tres únicas ciudades Que todavía no se han infectado del todo Mando a los tres vampiros para allá Para que empiecen a chupar sangre Como si no hubiera mañana Ahí Todo el día Absorbiendo sangre A ver Ahora en teoría Debería ir más rápido El contagio en esos países Tengo un vampiro para cada uno O sea Venga, Egipto está cayendo Francia y Canadá Venga, Francia y Canadá Venga, Francia, hombre Te estás Qué revoltosilla Te estás volviendo, Francia Nosferrata Ha esclavizado al mundo La plaga sombría Ha corrompido Completamente a la humanidad Con Nosferrata Y ahora Tras miles de años Los vampiros Finalmente comienzan Su reinado De sangre y dolor El mundo Se cierne En la oscuridad Creo Que lo acabamos De conseguir ¡Victoria! Nosferrata Ha corrompido A la humanidad Todos son Nosferratas Todos son unas ratas vampíricas Pues chicos Por fin lo hemos conseguido Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Si así ha sido Y nos vemos En el siguiente vídeo Que diréis ¿Ya se ha terminado Plague, Ink y Ball? No Tengo otras cositas Porque hay mapas También creados Por la comunidad Que están chulísimos De hecho Vais a flipar Nos vemos Pero reventad el botón de like Eso sí, eh Chao